Mosgores Vuk, 2011 baby Everybody's in the noise Tú, quieres volar, tratar de alcanzar tu cielo vital Evitar, delirar y poder levitar Sobre el cómico planeta que sueles habitar Que te dicen las palabras Cuando se venden, no hablan Las controlas o te controlan Y no es poco la ignorancia Tiltuar sabio de loco Y por poco tampoco se entiende mi enfoque Cada uno con su fucking terapia si no me equivoco Yo me fundo de smoking y aparecen brotes Acabo con tu debate, señáleme con ese dedo Y dígame que debo hacer con lo que de mi hicieron La verdad balbucea en el subsuelo Como la mierda que cagáis en cañerías Tú, quieres volar, tratar de alcanzar tu cielo vital Evitar, delirar y poder levitar Sobre el sólido planeta que sueles habitar Tú, quieres volar, tratar de alcanzar tu cielo vital Evitar, delirar y poder levitar Sobre el cómico planeta que sueles habitar O discuto con lo que me sugiere Un cerebro acostumbro a volar entre el placer y el dolor Y si me place, planto amor y pasión En el jardín de quien me quiere, en forma de frases Ayuda a los otros a sujetarse la careta Hago karate y sabate con la cara de quien no se respeta Con la cara de quien se meta Con la meta del que va más allá La buena conciencia es la mejor almohada para dormir Y yo duermo con ella, jodo con ella Ella está en mí, ella está aquí Y deja su huella y juega con su devenir Los días pasan desaforados Desenfrenados en la cabeza Del que nunca ha pensado Del que ha sido pensado Por el legado que le han dejado Y poca cosa más te interesa Tú, quieres volar Tratar de alcanzar tu cielo vital Evitar, delirar y poder levitar Sobre el sordido planeta que sueles habitar Tú, quieres volar Tratar de alcanzar tu cielo vital Evitar, delirar y poder levitar Sobre el cómico planeta que sueles habitar Te entusiasmas, sigues el ritmo Aquí mismo se plasma Dios mismo Lo captas, puedes sentirlo ¿Quién te va a salvar de tu propio biotismo? Tontainas, pasan los siglos Si el hombre empobrece Con la riqueza que no se merece Dile a tu jefe Que no rece tanto Que no vaya de santo Que todos no somos tontos Que sabemos que la mitad del sueldo Se lo gasta en puta Que de su casa poco se preocupa Que se aplique el cuento Que predique el ejemplo En su templo con otra peluca Me la suda lo que sea Lo que hagan Las pollas que chupan La vida no me preocupa Una mierda la vida me ocupa Sabes tío Sabes tío Sabes tío Sabes tío Eso es Trabajo Sid Ed Titulado Traducido Traducido Gracias por ver el video.